Y ahora sí se juntó el trabajo en la oficina. Como es fin de mes, ya se imaginarán. Pues sí, me imagino, pero lo bueno es que aún cuando tienes mucho trabajo te das tiempo para comer con nosotros. Y cómo no darme tiempo, mujer, si quiero disfrutar a mi familia, a mis hijos y sobre todo a mi mujer. A los hijos hay que disfrutarlos lo más que se pueda, antes que se casen. Sí, es verdad, lo mismo me decía mi papá cuando era niña y cuánta razón tenía. Me casé contigo y pues es muy difícil ir a verlos a Nayarit. Pues un día de estos vamos a visitar a los abuelos hasta Nayarit, ma. Sí, ma, hay que ir a visitar a los abuelos. Hace mucho tiempo que no vamos. Ya sé. Ya ni salimos de vacaciones, ya ni me dejan salir al parque. Y Joel ya no juega conmigo. ¿Por qué has cambiado tanto conmigo, Joel? No, pero es que ya no voy a volver a jugar contigo. ¿Pero por qué? ¿Qué te hice, Joel? ¿Qué te hice? Nada, nada, mi niña, no le hiciste nada. Solamente que tu hermano está creciendo y está dejando de ser un niño, amor. ¿Y eso qué o qué? ¿Cuando uno crece deja de jugar? No, pero jugamos a otras cosas. Con tus nuevos amigos, ¿verdad? Ahora solo juegas con ellos. Ellos llegan y te vas corriendo a enterarte a tu recámara. Y se quedan ahí por horas. A ver, ¿qué te atoces en tu recámara encerrado con tus amigos, Joel? Nada más la tarea y después juguemos videojuegos. Eso es lo que hacemos. Bueno, pues, vamos a comer. Serán buenísimas, ¿eh? Ahí está. Por fin acabamos. Es hora sí a jugar videojuegos en línea. Sí. Oigan, pero... ¿Y si en vez de jugar videojuegos en línea vemos porno? ¡Sí, hay que ver porno! ¡Porno! 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 ¿Se los puede escuchar a mi mamá? Bájala, vamos. Porno. A ver. ¿Cómo está? ¿Para qué piensa que estamos viendo la tele? Dice la verdad. O sea, ven, el otro día le encontré unas revistas porno a mi papá. Eran como de los años ochenta. Oye, pero eso de las revistas porno ya está pasado de moda. ¡Súper pasado de moda! Lo de ellos es porno en internet. Sí. Había una chava que se llamaba Boderek. Búscala. ¿Es esta? Sí, es ella. No, manche. Se cae de buena, ¿eh? Sí. Ah, mira, aquí dice que era la mujer perfecta. Que estaba de diez. Guau, no hace falta que me lo digas. Oye, es hermosísima, la estoy viendo. Sí. Si ella fuera la maestra de física en vez de la que tenemos, iría todos, pero todos los días a su casa a hacer la tarea y algo más. Incluso me haría física. ¿Cómo van, chicos, con la tarea? Mira, les traje unas frutitas para que se refresquen. Mamá, toca la puerta si vas a entrar. Ay, ¿pero para qué? Si nunca lo he hecho, Joel. Desde que está chiquito entro a tu recámara así sin tocar. Bueno, pero antes era un niño. Y ya no lo soy, mamá. Ya no lo soy. Ya no lo soy. No. 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 Gracias.